Bienvenidos a Voces Jóvenes, hoy vamos a hablar de tres eventos importantes en Morelos que tienen que ver con la cultura, no solo dirigido a los jóvenes, sino de interés general para nuestra sociedad morelense, así que los invitamos a que se queden estos Voces Jóvenes. Y les damos la más cordial bienvenida a Voces Jóvenes, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de las cuatro emisoras del Instituto Morelense, de Radio y Televisión y que nos ve a través del canal 49.1 Digital y de nuestra página www.imridgt.org. Yo soy Abril Dávila y tenemos hoy un invitado muy especial que es Manuel Cepeda, que es el subsecretario de Fomento a las Artes de la Secretaría de Cultura de Morelos y agradecemos que esté aquí con nosotros y vamos a hablar de varias cosas interesantes que suceden en este mes de octubre y noviembre aquí en Morelos, pero vamos a empezar con una en particular. Antes de eso, bienvenido, muchas gracias por estar por acá. No, gracias a Abril, muchas gracias por la invitación y de verdad muy contento de estar siempre contigo. Ay, sí, a mí también me da mucho gusto y sobre todo porque hablamos siempre de cosas muy interesantes, divertidas y que van dirigidas para toda la sociedad morelense, niños, jóvenes, señoras, señoras, así que estén muy atentos. Y vamos a empezar con algo que se llama Desde los Grandes Teatros del Mundo, que consiste en una serie de transmisiones de producciones que integran cosas muy interesantes, pero no lo voy a decir yo. ¿De qué se trata esta producción, esta oferta que se llama Desde los Grandes Teatros del Mundo? Así es, es un proyecto integral que la verdad es que son de esos proyectos que vamos a tener que empezar a hacernos de la idea, porque obviamente el presupuesto empieza a ser menos, entonces tenemos que involucrar lo que tiene el gobierno del estado, lo que nos puede conseguir la Secretaría de Cultura Federal y lo que tiene la iniciativa privada. Entonces nos juntamos estas tres instancias junto, Secretaría de Cultura de Morelos, Secretaría de Cultura Federal y Fundación Cinépolis, quien nos trae un gran proyecto que se llama Desde los Grandes Teatros. Ya tenemos una semana proyectando estas obras de teatro, óperas, conciertos, danza en las plazas públicas de aquí del estado y continuamos hasta el día 22 de octubre en 20 municipios. Entonces es completamente gratuito y como viene apoyado por Fundación Cinépolis, vienen hasta las palomitas incluidas. Entonces a toda la gente que se pueda acercar a la página de la Secretaría de Cultura, ahí viene la programación completa, pero por ejemplo hoy 7 de octubre tenemos la Traviata y va a estar en Tlayacapan y esto va a ser ahí en la explanada municipal. Acérquense, es una pantalla de más de 12 metros de largo, lo cual lo convierte en un cine muy grande para que la gente lo disfrute familiarmente. A veces la lluvia nos ha jugado un poquito de malas pasadas, pero medio chispea la gente, saca su paraguas o se pone su impermeable y podemos continuar la función sin ningún problema. Entonces de verdad vale mucho la pena porque es acercar este tipo de espectáculos que difícilmente vienen a Morelos, o sea, a Cuernavaca, difícilmente vienen a Cuernavaca, menos vamos a poderlos llevar ahorita a explanadas municipales de nuestros 33 municipios. Entonces verlos en video es una muy buena aproximación a lo que sucede en los grandes teatros del mundo. Entonces ver óperas como Carmen, Traviata, La Boheme, ver conciertos de Javier Camarena, ver hasta el bailable de Amalia Hernández, que muchos que estamos aquí en México tenemos la oportunidad a veces de irlo a ver, pero aquí lo acercamos a la gente para que lo vea en video y sepa o conozca que hay este tipo de expresiones culturales que difícilmente llegan a estas comunidades. Y es muy interesante siempre tener la experiencia en una pantalla gigante, eso le da otra perspectiva. Uno en casa, en la computadora puede tener acceso, pero una pantalla grande con un sonido particular y ver una ópera, además no es algo que pasa regularmente en la televisión o en la radio, no tenemos acceso a esas cosas si es que no vamos a buscarlas. Y ahora tener la posibilidad en una plaza pública, que vaya a quien quiera, que se acomode como quiera, con varios específicos, pues es una posibilidad increíble, no sólo para chavos y chavas, sino para ir toda la familia a ver esto. ¿Cómo se hizo la selección de las proyecciones? Porque tengo entendido que son 20 diferentes proyecciones, o sea, una distinta para cada municipio. ¿Cómo se hizo esa selección? Así es, fíjate que fue la parte, ¿qué es lo que ponemos cada una de las instancias que acabo de platicarles? Entonces, la Secretaría de Cultura de Morelos pone los espacios, pone los permisos y pone la difusión estatal. La Secretaría de Cultura Federal nos pone la programación, que es exactamente lo que tú nos estás preguntando. Ellos tienen el acercamiento con el MED, con la Opera House de Madrid, con muchos espacios que vienen en este proyecto, y son ellos los que nos proponen los programas. Entonces, nosotros la verdad es que lo que nos pongan está buenísimo, entonces no tuvimos ni que seleccionar nada. Ellos ya, ellos vienen esta selección hecha, muy bien hecha, una curaduría muy bien hecha por parte de la Dirección General de Animación Cultural, de la Secretaría de Cultura. Ellos son los que nos los mandan y nosotros felices de recibirlo. Como te digo, hay cosas nacionales y hay cosas internacionales. Y lo que pone ya en última instancia Cinépolis, pues es toda la infraestructura de la pantalla, que como bien dices, es una pantalla muy grande. Es una pantalla que, son de esos espectáculos que hay que vivirlos en pantalla grande. Bien los podemos ver en la computadora, pero verlos en ese tipo es increíble. Y una primicia o algo muy bueno que está sucediendo en Morelos, como programa piloto, Cinépolis había mandado o ha mandado a los otros estados, esto está sucediendo solo en ocho estados de la República, ha mandado su sistema de audio en 5.1 canales, que como bien sabemos es envolvente y funciona bien. Pero a Morelos viene con 7.1 canales digitales. Entonces, vamos a tener una mucho mayor experiencia en cuanto al audio, que si bien son conciertos, se pueden disfrutar mucho mejor en este tipo de audio que es 7.1 canales. Y tiene muchos, muchos aciertos. De los estados que nos estaba comentando Manuel Cepeda, está incluido Morelos, Guerreros, Campeche, Tabasco y Chiapas, nada más para que la gente sepa y si nos ven a través de internet, busquen esta actividad que se llama Desde los Grandes Teatros del Mundo, es una actividad de entrada libre, al aire libre, Hay alrededor de 118 funciones de este programa en estos estados que mencionamos, pero pues vamos a tener 20 especiales exclusivamente para Morelos. Y yo pienso que la Secretaría de Cultura en sus diferentes actividades y con sus diferentes enlaces institucionales siempre ha buscado actividades que le interesen mucho a los jóvenes. ¿Tú crees que es real, no es real, va intencionado o no? Digo, yo sé que sí, pero que lo cuentes tú. Ajá. No, claro que sí, estamos por hacer públicos, ¿no? Mucha gente no conoce la ópera, mucha gente en los municipios, en los diferentes municipios, no conoce lo que es la ópera o lo que es peor, piensa ya de antemano y tiene el prejuicio de que va a ser aburrido, de que no le va a gustar, de que es para gente refinada y la verdad es que no. Entonces es una intención de la Secretaría de Cultura por acercar este tipo de espectáculos a la gente que no los conoce, para que los conozca, se apropie de ellos y vea que no es nada difícil. Y aprovechando esto que decías de que hacemos cosas para los jóvenes, también el 90%, 95% de las cosas que hace la Secretaría de Cultura son completamente gratuitas, como es este caso. Entonces, a la gente que le gusta este tipo de espectáculos, acérquense a donde hay un teatro, Cuautla, Tepoztlán y Cuernavaca son ahorita donde hay teatros, pero acérquense porque de verdad lo que sucede dentro de estos teatros son cosas para nada aburridas, son muy buenas y son para toda la familia, para jóvenes, para chicos, para grandes, y que les empiecen a inculcar este gusto por el teatro, por la música, por la danza, creo que es una de las cosas que estamos tratando de atacar con este proyecto. Claro, y luego sí son algunas de acceso, pues tal vez muy caro para algunos, entonces tener la posibilidad de ver en una pantalla y de este tamaño, pues no demerita para nada la calidad del espectáculo y te abre las posibilidades, a cosas que a lo mejor nunca imaginaste que ibas a ver y eso está muy interesante. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a darles los datos de cómo contactar el programa de este programa en particular, que se llama Desde Grandes Teatros del Mundo, pero regresamos con más informaciones, Voces Jóvenes, no se vayan. Ya regresamos a Voces Jóvenes y antes de seguir con el tema de hoy, o los temas de hoy, mejor dicho, les voy a dar nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Diagonal Voces, en Twitter como arroba voz-es y tenemos un correo electrónico que es voz-es arroba hotmail.com y no olviden las redes sociales del instituto, en Facebook Instituto Morelense Radio y Televisión, en Twitter arroba imryt-morelos y arroba radio-morelos, todas esas son las opciones para que se pongan en contacto con nosotros con comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran, manifiestense. Y pues seguimos con el subsecretario de Fomento a las Artes de la Secretaría de Cultura de Morelos, estamos hablando de tres actividades que envuelven el mes de octubre, que son imperdibles, dirigidas para todas las familias morelenses, entonces hablamos en un principio de algo que se llama Desde los Grandes Teatros del Mundo, vamos a darles nada más las redes sociales para que consulten la programación y los municipios donde se está llevando esta actividad que es totalmente gratis y pues bueno, eso, nuestras redes sociales para consultar la programación. Así es, todo lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Cultura, que es www.cultura.gob.mx o en las redes sociales de Twitter, que es SC, Secretaría de Cultura guión bajo Morelos, o en nuestro Facebook, Secretaría de Cultura Morelos, ahí pueden encontrar toda la cartelera de todas estas cosas que tenemos y de todo lo que se presenta ya a lo largo del año. Y cabe mencionar que desde Facebook, que es una plataforma que usamos muchísimo, la Secretaría de Cultura es muy activa y además siempre hay una introducción de qué va a ser el evento, o sea, está muy bien explicado lo que va a suceder en la semana, el fin de semana, entonces les sugiero que lo revisen desde ahí porque es muy amable cómo está distribuida la información y fácil para todos. Y ahora vamos a hablar de un ciclo que es la segunda edición de este ciclo aquí en Morelos, que ha sido una maravilla para muchos jóvenes de Morelos que hemos coincidido en este ciclo que es New York as All Stars, está en su segunda edición pero ya está cerrando. Si hubo ahí alguien que se lo perdió y no sabe qué es, platícalos un poquito qué es este ciclo. Es un gran proyecto, como dices, es la segunda edición, lo trajimos desde el año pasado. Es un proyecto que hacen en el Jazz at Lincoln Center, que sabemos es el centro del jazz en el mundo, ahí es donde van a estudiar, a perfeccionarse, a presentarse los mejores jazzistas del mundo. Y de todos estos grupos, más bien de todos estos músicos, tremendos músicos que llegan al New York, digo, al Jazz at Lincoln Center, ellos hacen una selección y de repente les proponen que hagan sus grupos. Entonces, forman quintetos, tríos, cuartetos y los ponen a girar. Y tenemos la fortuna de que México es uno de los países a donde mandan estos grupos a girar. Y Morelos, Cuernavaca, es una de las ciudades, de las cuatro ciudades de México a las que vienen. Vienen a, perdón, ya son cinco, este año fueron cinco. O sea, es Torreón, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Guadalajara. Son las cinco ciudades que vienen. Y nosotros tenemos la fortuna de que los domingos, un domingo a la semana, un domingo cada mes, se pueden ir a escuchar a estos tremendos jazzistas que han venido, pues vienen principalmente, son de Estados Unidos, pero también hemos tenido muy buena afluencia latina, lo cual a los que nos gusta el Latin Jazz, pues nos pone hasta a mover las patitas ahí en las butacas del Teatro Ocampo. Como bien dice, está terminando, quedan dos conciertos, el domingo 6 de noviembre y el 27 de noviembre, que es así nuestra gran clausura con alguien muy querido aquí en Cuernavaca que llenó el Teatro Ocampo el año pasado y que esperemos que esta vez vuelva a llenar. Viene a recibir un Grammy, entonces creemos que vamos a tener una muy buena afluencia. Ya están los boletos a la venta. Este proyecto sí tiene un costo. Es un proyecto que el gobierno del Estado ha procurado traer y mantenerlo en unos precios muy, muy accesibles a toda la gente. Entonces yo les recomiendo que se acerquen a las taquillas del Teatro Ocampo para que adquieran sus boletos para estos dos últimos conciertos. Repito, es el 6 y el 27 de noviembre. 27 de noviembre. Y cabe mencionar que antes del concierto, que regularmente son a las 7 de la noche, a las 4 de la tarde hay una clase magistral que consiste en que los músicos, en su especialidad, en su instrumento particular que manejan, asesoran a chicos y chicas que son músicos, en este instrumento particular que manejan, pero en realidad es una clase de apreciación musical, de cómo acercarse al jazz si es que nadie se ha acercado, o cómo ellos en su vida se acercaron al jazz, al instrumento que tocan, qué música prefieren escuchar, qué cosas recomiendan. Es una clase de apreciación musical básicamente. Entonces antes del concierto hay esta clase magistral que es a las 4 de la tarde, que vale muchísimo la pena, no solo para músicos sino para gente que aprecia la música porque son bastante amables y también da la posibilidad de ver a estos grandes músicos desde otra perspectiva mucho más ligera. Muy humana, la verdad es como dices, no es de que lleguen con la trompeta y a ver quiénes son trompetistas y los pongan a estudiar solfeo de trompeta, no, para nada. Es una clase muy humana, una clase en donde, como bien dices, hablan de su vida, hablan de sus aproximaciones al jazz, muchos de ellos comenzaron con otros ritmos, con otros géneros completamente diferentes y terminan en el jazz porque fue lo que les llamó la atención o lo que al final de cuentas les gustó para ejercer profesionalmente, pero de verdad que son unas clases, por ahí aprendemos algo de música, sí genial, de ejecución musical, pero de la historia de la música, de la historia del jazz, de la historia del músico en cuestión, vale mucho la pena acercarse. La clase es completamente gratuita y eso también les da el beneficio de que si asistes a la clase, hay que inscribirse, es muy rápido, en la página de la Secretaría de Cultura, la repito, es www.cultura.morelos.go.mx, ahí les va a aparecer un banner, es muy sencillo, un registro y ya con eso tienen ustedes el 50% de descuento en el acceso al concierto. Entonces asistes a la clase que es completamente gratuito y tienes un 50% de descuento en tu boleto al concierto. Y entonces pasas un domingo de maravilla con una asesoría musical y luego ya cosas que a lo mejor ni ubicabas ni identificabas dentro del jazz, ya te las dijeron en la clase y entonces las aterrizas ya en un concierto que todos son de una calidad indiscutible, así que quedan dos, aprovechenlos. Nos decías que el penúltimo venía un músico que su especialidad es latin jazz. El latin jazz es un tropetista de Centroamérica, él se llama Luis Bonilla, viene con su quinteto, entonces ese, el del 6 de noviembre, es para bailar. Ese va a ser un gran concierto, bueno, yo en lo especial me gusta mucho el latin jazz y el último concierto que repite nuestro querido Antonio Sánchez, que como les digo viene a ganar un Grammy, viene a hacer Berman, viene de hacer, de convertirse en uno de los mejores bateristas del mundo y más que viene interpretando jazz. Él interpreta clásico también, de repente ha tenido intervenciones con varias filarmónicas, pero viene con su grupo que se llama Migration a cerrar este ciclo, es el 27 de octubre, perdón, 27 de noviembre, no se pueden perder ese concierto de verdad que a los que les gusta el jazz, a los que no les gusta el jazz, a los que son amantes de la música, acérquense porque Antonio Sánchez es mexicano y es de verdad uno de los grandes músicos que tenemos ahorita rolando por el exterior. Y nada más, recalcamos que igual va para toda la familia, en las clases magistrales ha habido niñitos, adolescentes, gente mayor y todos conviviendo y haciendo las preguntas que se les ocurren. Es un ambiente super armónico y vale la pena que lo tomen en cuenta, gente. Vamos a ir a otro breve corte y vamos a regresar con otra increíble actividad en nuestro estado, no se vayan estos Voces Jóvenes. Y ya regresamos al tercer y último bloque de Voces Jóvenes, pero antes les voy a dar los teléfonos en producción para cualquier duda o comentario, 243-6200 en la extensión 184 y 158. Y ahora vamos a hablar de otro suceso afortunado en la cultura en nuestro estado. Sabemos que octubre es importante entre otras cosas en nuestro país porque se lleva a cabo en Guanajuato el Festival Internacional Cervantino y resulta que desde hace un tiempo y ahora en este año se retoma, Morelos ha sido sede de este festival ahora en un lugar específico. ¿Qué significa? En realidad es una subsede donde se van a presentar proyectos que van al Festival Cervantino con proyectos morelenses. Recordemos que el año pasado Morelos fue estado invitado y la verdad fue una maravilla que aprovechamos todos de que los proyectos se fueran para allá. Entonces, platícanos más detalles de este suceso. Todo va a suceder en Cuautla en esta ocasión. Cuautla se convierte en la subsede de esta edición número 44 del Festival Cervantino y trae a dos muy buenas bandas principalmente para jóvenes pero que yo le digo a todas las familias que se acerquen porque la van a pasar muy, muy bien. Una banda que viene de Francia que se llama Urbafonics ellos comienzan este sede de este pequeño festivalito cervantino que están haciendo en Cuautla es una iniciativa del Ayuntamiento de Cuautla lo cual yo celebro muchísimo y nos unimos la Secretaría de Cultura bueno, el gobierno del Estado de Morelos por supuesto a través de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo y junto a Urbafonics cierra esta temporadita este festivalito una gran banda que también viene a ganar un Grammy banda de los ángeles latinos también ellos que se llama La Santa Cecilia esto es el lunes 17 pero en medio y acompañando estos dos grandes grupos tenemos la escena joven que fue también al Cervantino el año pasado como bien dices como Estado invitado tuvimos la oportunidad de llevar a toda nuestra escena emergente le llamamos la escena emergente de músicos de Morelos con 22 bandas en esta ocasión solamente se presentan 6 bandas aquí en Cuautla pero son muy muy buenas el año pasado y es una coincidencia muy muy que le da aparte un poquito de sabor a esto estas bandas la escena joven de Morelos que se llamó jóvenes trenes del sur allá en Guanajuato se presentaron en la antigua estación del ferrocarril en esta ocasión se vuelven a presentar en la antigua estación del ferrocarril pero ahora de Cuautla entonces tenemos grupos como Cronos en Jazz las galletas de Mister Esqueleto que también están haciendo muy buen jazz unos chavitos del Centro Morelense de las Artes algunos de ellos que están trabajando de estos dos grupos del Centro Morelense de las Artes que están trabajando muy bien en su profesionalización y que están haciendo las cosas muy bien tenemos a dos bandas consolidadas ya como es la María Cantú o la Bolonchona la Bolonchona viene llegando de una gira por Europa María Cantú ya tiene también su gira Meteora que es rock que es un poquito más de rock se van a una gira a finales de año a Centroamérica tenemos a Neoplen Neoplen que van a venir recién desempacaditos de un gran festival que fueron a Portugal a Braga en homenaje a la juventud mexicana y también tenemos creo que ya y Arada Arada es una chica que está haciendo también música ambiental un poquito más hacia la onda pop pero que la verdad es que también está haciendo las cosas muy bien ya presentó su disco hace algunos días en el Teatro Campo y en esta ocasión se presenta también allá en Cuautla y Arada también estuvo en la Fonoteca Nacional la Bolonchona cumple 19 años de estar tocando y lo celebra también este próximo fin de semana así que les dejamos el dato y pues se conjuntan proyectos muy interesantes la Santa Cecilia aunque si es para jóvenes también retoba mucha tiene mucha influencia en música mexicana en lo que hace hace covers a canciones icónicas de México entonces y rescata mucho este tinte norteño con un poco de rock y otros géneros latinos y caribeños es una fusión súper interesante que también es un poco para bailar y para disfrutar y Marisol se llama la vocalista tiene una voz que se hace llamar Marisol por cierto y tiene una voz así increíble la verdad es que es muy afortunado que estos dos proyectos sean incluidos en este festival cervantino en chiquito en la sede en Cuautla entonces es ampliamente recomendable que vayan las familias no solo de Cuautla sino quien se pueda trasladar va a ser solo en una sede de Cuautla solamente va a suceder en la antigua estación del ferrocarril es también completamente gratuito y para toda la gente para toda la familia y como bien dices acompañando yo creo que es de los de los días que más me van a gustar a mí es el lunes 17 que es la clausura está la Santa Cecilia pero antes de la Santa Cecilia está Neoplen que como digo vienen llegando de Braga pero también tienen mucha fusión y también tienen mucho de lo mexicano creo yo que va a ser una tarde bastante buena musicalmente hablando vamos así están a todos búsquenlo también en la página de la Secretaría de Cultura o en la página de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado ahí está toda la programación de estos 7, 8 días que van a durar la subsede en Cuautlán la subsede del Cervantino y pues son bandas de calidad que tampoco van a tener muchos conciertos realmente vienen casi al Cervantino ahora algunas subsedes porque el Cervantino hizo una selección de subsedes en otros estados y ya entonces si no cachas a estas bandas en esas subsedes y en el Cervantino como tal la verdad no la Santa Cecilia tiene bastante creo que alguna vez vino a Cuernavaca hace unos años Paquito López tuvo la fortuna y creo que estuvieron en el manojo y yo no lo podía creer y entonces son proyectos que hay que aprovechar y también si no han tenido la oportunidad de conocer a estas bandas morelenses que son parte de muchas bandas que están ahora haciendo muchas cosas en nuestro estado pues hay que aprovechar para verlos ¿qué tendremos que tomar en cuenta para ir a Cuautla? pues todavía siguen las lluvias entonces yo yo no recomiendo paraguas los paraguas son muy peligrosos pero son impermeables tal vez porque los conciertos comienzan a partir de las 7 de la noche 8 de la noche pero aparte hay mariachi aparte hay danza contemporánea aparte de toda esta escena joven de Morelos que a nosotros nos gusta mucho platicar de ella va a haber otras actividades y va a haber actividades desde la mañana entonces yo les recomiendo a toda la gente que se den una vuelta a Cuautla como bien dices no solo a la gente de Cuautla a la gente del sur de Jojuta de Zacatepec de aquí de Cuernavaca vámonos a Cuautla vámonos a apoyar que estos eventos no se realicen solo en la capital sino que se muevan a los otros municipios porque de esa forma vamos a poder seguirlos trayendo busquen cuáles son las actividades de todo esto y acérquense a Cuautla es completamente gratuito de verdad para toda la familia ¿nos recuerdas nada más las fechas en las que se van a llevar a cabo estos conciertos para tomarlo en cuenta? comenzamos el domingo 9 y cerramos el lunes 17 y de ahí es todo corrido lunes, martes, miércoles, jueves hasta el lunes así es hasta el lunes a partir de las 7 de la noche los conciertos pero todas las actividades de talleres y otras cosas que hay son durante la mañana todo es ahí en la antigua estación del ferrocarril nada más les recordamos que es del mes de octubre es que estamos muy clavados en septiembre porque hubo muchas cosas perdón sí, es octubre ya estamos en octubre comenzamos el 9 de octubre y terminamos el 17 de octubre y simultáneamente se está llevando a cabo el cervantino que se inauguró en esta semana se inauguró y la subsede también o sea la misma semana y empieza también el festival Quimera en Metepec entonces que también está buenísimo ese festival está muy bueno le dieron un buen realce ya estaba cayendo uno de los festivales favoritos que yo tenía yo soy muy festivalero y estaba cayendo y ahorita entró un nuevo director con mucho apoyo del municipio y fue para arriba dense una vuelta también a Metepec que está muy bueno que es muy cerca y más o menos son por las mismas fechas y también va a estar Fito Páez Natalia Lafourcade Julieta Venega Celiguerra La Lupita de México Mirkostrick hay muchas cosas bueno algo más que quieras agregar para cerrar no nada muchas gracias Abril gracias por la oportunidad y toda la gente que nos está viendo pues búsquenos en Facebook que es Secretaria de Cultura de Morelos o en Twitter sc-morelos ahí pueden encontrar todas nuestras actividades estas de las que acabamos de hablar y todo lo que sucede en los 33 municipios chicos y chicas por música no vamos a parar yo soy Abril Dávila Estos Voces Jóvenes hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!